¡Oye, Timo! ¡Pero es que yo no... yo tengo miedo! ¡Oye, Timo! ¡Oye! ¿Qué pasa? ¡Me estoy orinando! ¡Mira! ¡No! ¡Ay, no! ¡Qué cochina! ¡Me estoy orinando! ¿Dónde tienes tu baño? ¿Dónde tienes tu baño? ¡Toma tu like, morita, por orinarte! ¡Un like! ¡A ver, fratíos! ¡Nunca hacemos eso! ¿Cuántos likes para otro video de GTA? ¡Mil likes, compañeros! ¡Mil likes! ¡Ahí está! ¡Mil likes, chicos! ¡Brositos! ¡Y moritas! ¡Hala! ¡Un perro para abajo! ¿Sabes qué? ¿Qué pasa? ¡Un perro para abajo! ¡Venga, venga! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¿Qué hay, qué hay, qué hay? ¿Ven todo esto? ¡Vamos a robar una tienda! ¿Cierto, Ale? ¡Pero espérate! ¡Primero quiero ir al baño! ¡Primero quiero ir al baño! ¡Dígame dónde está tu baño! ¿Dónde está tu baño? ¡Yo no tengo baño! ¡Creo que sí! ¡No sé! ¿Cómo que no tienes baño? ¡Este es tu cuarto! ¿Qué fue tu cuarto? ¡Aca, mira! ¡Ah, aquí está tu baño! ¡Mira, hay un espejo para verlo feo! ¡Pero ya salte! ¡Ya salte! ¡Vámonos, vámonos! ¡Que te vayan, grosero! ¡Va a ser pipí! ¡No les pillen! ¡Ya, ya, ya! ¡No quiero ser! ¡Ya se me fueron las ganas! ¡Solo, mira aquí está mi espejo! ¡Venga, chicos! ¡Tengo una propuesta para ustedes! ¡Venga! ¡Qué bonita eres! ¡Qué sexy eres! ¡Ahí está! ¡Venga! ¡Venga! ¡No sale, ven! ¡¿Qué, qué?! ¡Estaba viéndome en el espejo! ¡Tú no quieres! ¡Vamos a rotar una tienda! ¡Ah, sí es cierto! Vinimos a tu casa porque íbamos a planear eso ¡No conozco una tienda exacta para ser... Voy a ignorar lo que está haciendo Ale! Voy a ignorar lo que está haciendo Ale ¡Vámonos, vamos! ¡Vamos a ignorar lo que está haciendo Ale! ¡Pero espérate antes de irnos! Pero ya nos hicimos ¡Increíble! 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 ¡Pero te estoy diciendo! ¡Antes de hacer un plano o algo! ¡Tenemos que planearlo! ¡Pero es que son muy carros! ¡No crees! ¡Hala! Todos tus carros como que son rosados, ¿no? ¡No es porque soy un aní! ¡No es porque soy un niño! Ya, sí, ya me di cuenta Yo quiero este carrote para mí ¡Vámonos con este! ¡Vámonos con este! ¡Yo voy en bicicleta! ¡Pero llévate este! ¡Ah, ese es de dos! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Vamos a este, vamos! ¡No, ese no lo quiero! ¡Que todos son de dos, niña rata! ¡Ah, este! ¡Este de aquí, este de aquí! ¡Ah, todos son de dos! ¡Este de aquí, este de aquí, este de aquí! ¡Pero morita, ese está bien feo! ¡Tú estás feo! ¡Pero ya, déjame manejar a mí! ¡Yo quiero manejar! ¡Yo quiero manejar! ¡Yo quiero manejar! ¡Salte, salte, salte, salte! ¡Ay, nie, 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 nie! ¡Ay, nie, 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 nie! ¡Pero déjame subir! ¡Tengo que sacártelo! ¡Tengo que sacárselo! ¡Ay, Dios mío! ¡Todo tuyo! ¡Ya, vámonos, vámonos! ¡Sácalo, sácalo, sácalo! ¡Rápido, rápido! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Yo creo que hay un punto donde tengo los planes para esta misión! ¡Ah, sí, sí, los planes! ¡Viene ahí, morita, ya maneja para el objetivo, ¿vale? ¡Escúcheme! ¡Si queremos planear bien el de atracar una tienda! ¡Pérate! ¿Qué? ¿Qué te esperes, te dije? ¡Bájate! ¿Qué haces? ¡Bájate! ¿Qué te bajas? ¡Pero que los tengo que llevar a la guarida! ¡Bájate! ¡Me lo pones en el mapa! ¡Boges! ¡No seas gracioso! ¡Ya, sube, tú! ¡Súbanse! ¿Qué haces? ¡Ya, escúchenme! ¡Hala! ¿Se quedó quieto o qué? ¡Súbete! ¡Sue el robot, mira! ¡Sí, ya me encuentras! ¡Increíble! ¡Escúchenme, chicos! ¡Ya, ya estás! ¡No me deja manejar! ¡Ya! ¡Pon, pon, pon! ¡Pon, pon en el mapa donde tenemos que... ¡No! ¡No, no! ¡Ale, no disparas! ¡No disparas! ¡Vájate! ¡Sigue bien! ¡Sigue el punto que te marqué! ¡Voy, voy! ¡Escúchenme, chicos! ¡Debemos planear aquí cómo atracar la tienda! ¿Ok? ¿Qué tienen planeado para hacer? Primero lleguemos al punto de encuentro. ¡Llévanos, llévanos! ¡Estamos llenando, estamos llenando! ¡Vamos de saltito! 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 Decirle, hola, señor, queremos dulces y después decimos... ¡Ja, ja! ¡No, ahora queremos todos los dulces! ¡No, yo digo que vayamos los tres juntos y los tres juntos atraquemos el lugar! ¡Por eso! ¡Pero primero hay que disimular! ¿Aparte de disimular qué? ¡Yo puedo disimular! ¡Yo puedo disimular! ¡Yo no quiero decirles nada! ¡Pero se me está dando lagazos de FPS todo el rato! ¡No, lo notamos, lo notamos! ¡Ya, ya, ya! ¡Me está dando la memoria! ¿Qué haces tú? ¡Ese es el estampo! ¡Yo le digo al tendero! ¡Eh, buenas tardes, señor! ¡Mis amigos y yo venimos a robarle unos dulces! ¡Y ya! ¡Pero cómo le va a hacer! ¡Puedan bienvenidos! ¡No, no va a hacer caso! ¿Cómo así? ¡Sí, hombre! ¿Qué? ¿Qué dijiste? ¡Ay, se está volando! ¡No estoy volando! ¡No estoy volando! ¡Acá, acá! ¡La que se abandonó! ¡La que se abandonó! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Esta! ¡Ay! ¡Trás! ¡Me caí! ¡Ay, qué sorprendido! ¡Pero ya! ¡Déjeme! ¿Qué pasó? ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Sígueme, sígueme! ¡Dónde, dónde, 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 dónde! ¡Por acá, por acá! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Aquí! ¡Ya estoy, ya estoy, ya estoy, ya estoy! ¡Ultra secreta! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Qué pasó, tu cuerpo está toda mojada! ¡Venga, aquí me va a lavar la ropa! ¡Yo, yo, yo! ¡Vengan, aquí nos mojamos! ¡Vengan, chicos! ¡Ahora sí! ¡Chicos! ¡Les empiezo a contar! ¡La tienda la tenemos a unos cuantos metros! ¡No! ¿A dónde se fue Ale? ¡Oye! ¡La tienda la tenemos a unos cuantos metros! ¡Ahora tenemos que ir por ella! ¡Morita! Morita, no hagas eso Es que fue a Leal empezó Morita, sugame, sugame Morita, Morita, Morita ¿Pero a dónde vamos? Me, 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 sugame, sugame Pero no, me estás haciendo tirar Ay, casi me muero Venga, venga, venga Venga, párense de acá Aquí, nos paramos aquí ¿Qué pasó? ¿Pero a dónde vamos? Morita Morita está loca, eso es traición Toma Timo Tenemos que ir por Timo Tenemos que ir por Timo, Timo voy por ti ¿Dónde estás? Pero chicos, no se puede, no se puede Acá está, ya, ¿dónde? Cuidado, casi te chocan Morita, ¿vamos a hacer esas cosas? Hola, hola ¿Y qué? Yo me voy ¿Tú lo piensas así? Ya, Timo, ya, Timo No, ya, escóchenme Tenemos que asaltar esa tienda Claro que sí Vamos a asaltar esa tienda Qué grosero Venga, llévanos, llévanos, llévanos No era mi intención, te lo prometo Pero si no me maten sin intención Ya, por favor Basta Mira, dale Llévanos al punto, a la tienda que está aquí al lado Vamos, vamos Te hablo de encima porque ahorita me fenicitó Ya, por favor Tenemos que asaltar esa tienda Es muy tarde Por eso te decimos a ti, por favor Pero si ustedes se mataron también A mí me engañen Ya, no es buena Aparecemos muy lejos Pero tu carro sube Pero sube Estoy, estoy, estoy Vamos Vamos, Ale, sube, sube Oh, se nos quedó una llanta Se flotaron todas de cometa ¿Tú, tú, pero qué haces? Ale, súbete ya Niño, rata ¿Y ahora cómo salimos de aquí? Tenemos una estrella No, no, espérate Primero tenemos que evadir las estrellas No disparen, no disparen a los policías Yo, yo me encargo de las estrellas No disparen, no disparen Nos estamos disparando Pero encárgatelo rápido Ahí está, listo Madre mía, ya está ¡Hala! ¡No! ¡Ay, no! ¡Ale! ¡Basta! Ale, ale, basta Es que, Ale se, ale se ¡Una granada! Fue Ale, no Yo no estoy esperando nada ¡Ale, para Lester! ¿Quién es Lester? ¿Quién es Lester? ¡Ale, llama a Lester! ¡Ya! No sé, quien quieras que sea Pero llamo a Lester ¡Fúrate, Ale! ¡Ya! ¡Ale, mira a los policías! ¡Ale, mira a los derrapes! ¡Ya, ya, ahora sí! ¡Ale, los derrapes! ¡No tenemos carro, ¿no? Ok, chicos Les empiezo a contar Les empiezo a contar La tienda Cuidado, cuidado Que la policía está acá A ver, esta es la tienda, chicos ¡Espera, Morita! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es que... ¡Guarda el arma! ¡Guarda el arma! ¡Va bien! Ya la guardé ¡Ya la guardé! ¡Ya la guardé! ¡Señor, que la vamos a robar, señor! ¡Espera! 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 ¡Ale, no! ¡Ale, vázala ahí! ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale, déjalo, déjalo, déjalo! ¡Y ahorita nosotros! ¡Ale, no déjalo, señor, para estar! ¡Morita, ¿quién les da las? ¿O qué? Es que yo quiero una dulcita ¡Ale, Toshi, pues quieres saber si estive en el frente! ¡Ya sé que era la dulcita! ¡No! ¿Qué haces? ¡No, no! ¿Qué estás haciendo? ¡Vamos, saca todo! ¡Sácalo rápido, rápido, rápido! ¡Qué cojento, lo que se está cogiendo! ¡Miren, miren esto, miren esto! ¡No, hay mucha policía! ¡Mucho policía! ¡Venta, venta, acá! ¡Hay mucha policía! ¡Tengo mucho miedo! ¡Ahí estás, ahí estás! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Haz el rehen, haces el rehen! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con él? ¡No le hagas daño, no le hagas daño! ¿Qué hacemos? ¡Oye, señor! ¡Nos vas a dar todos los dulces! ¡Sí, les voy a dar todos los dulces! ¡Les entraron los dueños de los dulces! ¡Les entraron los dueños de los dulces! ¡No! 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 ¡Lo siento, señor! ¡Lo siento, pato! ¡No! 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 ¡Pense que era la policía! ¡Pense que era la policía! ¡Mira un hormigas en el suelo! ¡La estoy viendo! ¡No, no, no! ¡Esperate, espérate! ¡Esperate! ¡Yo lo hago, yo lo hago! ¡No! ¡Te lo mereces por niña rata! ¡No se puede! ¡No, no, no! ¡Pero al final no soltamos nada! ¡Por tu culpa! ¡Ay, no hay otra tienda cerca, Yaco! ¡Donde no dejen de matar! ¡No, ya no hay más! ¡Ya no hay más! ¿Cómo que no hay más? ¿Por qué no hay más? ¡Ahorita me quieres seguir otra tienda! ¡Sí, por favor! ¡Que son las 8 de la noche! ¡Múntate, múntate! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡No hay una cerca! ¡Oye, a mí no hay una cerca! ¡Sí, pero ¿dónde, dónde? ¡Pero ese carro está horrible! ¡Por favor, otro carro! ¡Me voy a dañar en este mi nuevo coche! ¡Ven, me quiero! ¡Pero, ¿por qué? ¡Esperate, yo qué hice! ¡Yo qué hice! ¡Yo qué hice! ¡Yo qué hice! ¡Solo es que me están disparando! ¡Me están! ¡Ya, ya, ya voy! ¡Ya voy, ya voy! ¡Tenemos 3 estrellas! ¡3 estrellas! ¡Timo, timo, timo! ¡3 estrellas! ¡Ay, morita! ¡De las que te metes! ¡De las que te metes! ¡Pero yo no fui! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Por acá no hay tiendas de dulces! ¡Que sí, que por acá! ¡Ven! ¡Ah, sí, ya la vi, ya la vi! ¡Pero escúchame! ¡Tenemos que salir de las 3 estrellas! ¡A la policía! ¡Ay, no, me vieron! ¡Ay, no, me vieron! ¡Ay, ese fue Ale! ¡Ese fue Ale! ¡Ese fue Ale! ¡Ya, por favor! ¡Tenemos que salir de esto! ¡Dale, Ale! ¡Dale, dale! ¡Es ese ahí! ¡Es ese ahí! ¡Es ese ahí! ¡Es ese ahí! ¡Es ese Ale! ¡Yo no tenía policías! ¡No, no! ¡Usted roba mi carro! ¡Dame en culpa por subir al carro a donde estaba Ale! ¡Él me trajo policías! ¡Para la montaña! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Me estoy andando en la carrocería! ¡Me esperan! ¡Ay, no! ¡Dios mío! ¡Escóndate ahí! ¡Escóndate ahí! ¡Ya, ya, ya! ¡Acá, acá! ¡En el césped! ¡En el césped! ¡Ay, ay, ay! ¡Hala! ¡Va! ¡Manten presionada la X para agacharte! ¡Hulo, ¿qué haces de acá?! ¡Pero que nos acabas de delatar! ¡Ay, no! ¡Ale! ¿Por qué eres así? ¡Mira! ¿Sabes qué? ¡Vamos al cementerio! ¡Ah! ¿Por qué te tiras todo, eh? Porque te tengo que ayudar a pasar este tiempo, Timon. Lo siento. ¿Qué? ¡No! 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 ¡Sí te quito a los policías! ¿Y tú? ¡No! ¡Desagradable sujeto! ¡Que me maten! ¡Que me maten! ¡Que me maten! ¡Vengan por mí! ¡Que tengo que robar dulces! ¡Venera por mí con la cara de esta paga! ¡Hala! ¡Buenas noches, morita! ¡Hala, Timon me mató! Bueno, ya, por lo menos estamos libres. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Ya, por favor, ¿podemos ir por la tienda o qué? ¡Es para hoy! ¡Podemos ir a la tienda! ¡Vamos a la tienda! ¡Que no hemos hecho nada! ¡No hemos robado nada! ¡Encidame! ¡Venga, pendeme! ¡Venga, pendeme! ¡Venga, venga! ¡Voy, voy, voy! ¡Vamos a hacer un robo educado! ¡Por favor! ¡Para terminar ya esto! ¿Dónde estás? ¡Venga, ve! ¡Sube, sube! ¡Puedes ya! ¡Le dejar de disparar! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vámonos! 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 ¡No! ¿Por qué tienes una estrella? ¿Por qué tienes una estrella? ¡No, no! ¡Ya se me va! ¡Ya se me va! ¡Ya se me va! ¡Ven, ven, ven! O sea, yo intento estar tranquila y estos dos tienen estrellas. ¡Increíble! ¡No, no! ¡Ya se va! ¡Ya se va! ¡Tranquilos! ¡Tranquilos! ¡Ajá! ¿Y ahora? ¡Ya se va! ¡Ya se va! ¡Tranquila! ¡Ajá! ¿Y ahora? ¡Yo la sigo viendo! ¡No, aquí se va! ¡Yo no la sigo viendo! ¡A esto acá atrás huele a popó de perro! ¡Dale a la X! ¡Agáchense! ¡Agáchense! ¡Dale a la X sostenida! ¡Agáchense! ¡Agáchate! ¡Ale X! ¡Yo no sé agacharme! ¡Dale a la X! ¡No creo que él no pueda! ¡Ahí está así! ¡Sí puede, sale! ¡Agáchate! ¡Gracias, Ale! ¡Gracias! ¡Ale! ¡A la X! ¡Agáchate! ¡Pero que te duela el dedo! ¿Qué? ¡Dale el dedo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Y uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Agáchate! ¡Ay, Dios mío! ¡Te voy a matar si la policía no se encuentra! ¡Por dos! ¡Ale, mátame! ¡No! ¡Agáchate! ¡Dale! ¡Vámonos, dame! ¡Yo te mataré! ¡Cuidado, estudio! ¡Pero que no te hagan locuras! ¡Que ya perdimos a la policía! ¡Te mato, Ale! ¡Mira! ¡Te mato, Ale! ¡Me escuchaste! ¡Ve a mi pistola! ¡Ale, mátame! ¡Mátame! ¡También te mato! ¡No, no! ¡Timo, Timo! ¡También policía al lado! ¡Casi te ve! ¡No, no, no! ¡Me van a ver! ¡Bueno, chicos! ¡La tienda, la tienda! ¡Qué un disparo! ¡A ver! ¡Ay, no! ¡Fue Ale! ¡Fue! ¡Ven, ven un lagazo! ¡Yo no te espabé! ¡Ale, Ale! ¡Ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Aquí entramos! ¡Aquí entramos! ¡Sea como sea! ¡Aquí lo hacemos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Que damos dulces! ¡Damos nuestros dulces o va a morir! ¡Vas a morir! ¡Dame, dame, dame dulces! ¡Rápido, rápido! ¡No! ¡Increíble! ¡Saque el dinero! ¡Ya, ya, cuyo lo dulce! ¡Estoy sacando lo dulce! ¡Estoy sacando lo dulce! ¡Yo protejo la perda! ¡Ya se te hace! ¡No! ¿Por qué se murió? ¡No! Perdón, perdón, equipo. Necesitaba tu dinero. Voy, 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 voy. Salgo, salgo. ¡No pasa nada, equipo! ¡No pasa nada, equipo! ¿Dónde están? ¡Yo voy por ustedes! ¡Voy por ustedes! ¡Vamos a por ella! ¡No! ¡Súbanse, súbanse! ¡Escapemos, escapemos! ¡Súbanse, súbanse! ¡No! ¡Escapemos, escapemos! ¿Por qué, Ale? ¿Por qué, Ale? ¡Ale! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Bueno, chicos, si les gustó el video, dejen su like y suscríbanse. ¡Yo despido! Nos vemos hasta la próxima, chicos. ¡Nos vemos! ¿Por qué tenías que despedir tú? ¡Ay, se murió!